A dos semanitas de haber perdido la alcaldía de San Salvador reaparece Ernesto Mason o Netillo Mason como lo conocen algunos con buenas nuevas para la población y es que después de haberse perdido estas dos semanas y de dejar a la población con la duda de si andaba huyendo del país o si seguía permaneciendo en El Salvador apareció con buenas noticias bueno dice él que son buenas noticias pues según él ha creado un partido político o está en el proceso de crearlo el partido político que será capaz de eliminar al presidente Nayib Bukele así como lo escucha del mapa político salvadoreño pues asegura que será el primer partido político que si estará apegado al pueblo y pues asegura que El Salvador entero se lo está pidiendo que la gente está decepcionada que está cansada que está fastidiada ya con el presidente Nayib Bukele esto y más es lo que veremos en la transmisión de este día así que sin más comenzamos con esto recuerde que mi nombre es Joseph Isaac y me pueden seguir en las diferentes redes sociales que aparecen acá abajo y ustedes ya saben suscribirse al canal darle like antes de iniciar con esta transmisión como les decía Ernesto Mason ha salido con buenas noticias dice él que va a crear el partido político que va a eliminar a el presidente Nayib Bukele el medio de prensa salvadoreño conocido como la prensa gráfica pues le hizo una entrevista a Ernesto Mason que según está en el país y este aseguró que si está decidido a abandonar el partido arena para seguir los pasos del presidente Nayib Bukele para eliminar mejor dicho al presidente Nayib Bukele o sea no se entiende qué es lo que está tratando de decir porque dice que la población se lo está pidiendo recuerde dejar su like porque estamos completamente en vivo y vámonos a la noticia de ahora porque yo sé que ya la quieren escuchar pues como les digo Ernesto Mason brindó una como se dice entrevista al medio conocido de El Salvador como la prensa gráfica y dijo lo siguiente que va a crear un partido político y quiero que lo escuche un partido político que va a representar la verdadera democracia porque asegura que el presidente Nayib Bukele no la está respetando escuche muy bien lo que dijo y vamos a seguir así poco a poco con la noticia una nueva opción democrática un movimiento ciudadano que pueda convertirse en partido político que sea defensor del orden constitucional del estado de derecho de la democracia de las libertades individuales que sea también defensor del medio ambiente y en eso vamos a estar enfocados bueno eso es lo que decía que va a representar el partido político y que según dice él que arena ya está hundido y que si de ser necesario lo va a abandonar de una vez por todas que ya se cansó del partido político porque dice que ya no tiene ninguna salida y que ya no sirve prácticamente para nada escúchenlo bien salió de las palabras de él verdad no de las nuestras para que luego no vaya a decir si este movimiento ciudadano por la democracia y las libertades en un momento que vaya a convertirse en partido político pues sí tendría que dejar arena había tomado esta decisión hace muchos meses atrás ganara o perdiera la alcaldía y creo que ahora más que nunca dado los últimos acontecimientos pues se vuelve más necesario que nunca bueno como escucharon dice Ernesto Mason que dado a los acontecimientos y todo lo malo que ha hecho arena pues de crecer su partido político si es que lo apoyan verdad tiene planeado dejar arena y abandonarlo de una vez por todas lo que se le olvida a Ernesto Mason es que el partido político no está arruinado por sí solo sino que él es parte o sea él es parte fundamental de que el partido político de arena esté hundido de que esté arruinado ya arena venía mal desde hace tiempos arena estaba muy mal desde hace muchos años pues por decirlo así no funcionaba bien pero él y Norman Quijano los dos juntitos fueron la gota que derramó el vaso que hizo que arena dejara de funcionar y que ya no sirviera para nada pero según Ernesto Mason en su mente él es aparte a él la gente lo quiere y que arena ha hecho sus cosas malas y él no tiene nada que ver bueno según él verdad pero dice que lo va a intentar porque a él lo apoya mucha mucha pero mucha parte de la población de personas en el siguiente vídeo que vamos a ver dice que la población se lo ha pedido la población dice que necesita alguien que haga funcionar el país dando a entender que la actual el actual gobierno del presidente Nayib Bukele no está haciendo nada y que de verdad tiene harta a la población y que necesitan a un salvador que es él verdad y también dice que tiene un equipo que va a trabajar con él y que lo va a revelar ya usted se ha de imaginar quién es ese equipo quiénes serán esos empresarios que odian al presidente Nayib Bukele y que le van a colaborar a él para crear su equipo varias gente comprometida con el país que están dispuestos a poner el pecho y seguir luchando por el país gente de diferentes actores y sectores de la sociedad de diferentes zonas del país algunos que han estado en política anteriormente algunos que nunca han estado en política y creo que especialmente después de los acontecimientos del primero de mayo pues la población siente que es necesaria una opción democrática distinta a la que tenemos sobre cómo financiará su proyecto respondió que la prioridad es potenciar el apoyo ciudadano y brindar espacio a aquellos que desean trabajar por un país democrático sin importar su ideología lo económico queda en segundo plano bueno como escucharon por ahí según Ernesto Mason tiene el plan de que ya no va a trabajar con los empresarios sino que la misma población le va a financiar su partido político copiándole aquí un poquito a Nuevas Ideas tratando de dar a entender que él es Nuevas Ideas 2.0 y que va a seguir directamente los pasos del presidente Nayib Bukele va a utilizar todo lo que el presidente Nayib Bukele hizo para destituir en las elecciones del 2024 al presidente o al candidato a presidente de Nuevas Ideas yo no sé qué piensan ustedes de lo que está diciendo parece un poco loco verdad porque Ernesto Mason ha sido muy odiado en las elecciones pasadas por las personas por la mayoría de la población salvadoreña pero él acaba de dar a entender que no es a él al que odian sino que a Arena y que por esa razón se aleja del partido Arena para que la gente lo empiece a amar a él y lo empiece a apoyar en todo lo que haga asegura que la población es la que va a financiar su partido político para eliminar al presidente Nayib Bukele qué opina usted déjemelo en los comentarios pero hay algo que nos ha llamado la atención y es que la población se ha dejado saber que lo odian y que no lo quieren ver ni en pintura para las próximas elecciones y se lo dejaron en su propia cuenta de Twitter porque él anunció esta mañana con gran orgullo y con gran fervor que va a crear un nuevo partido político y la población pues ya la conocen ustedes le dejó saber que no les importa que le vale que él cree un nuevo partido político y que mejor se vaya porque nadie quiere corruptos en El Salvador eso es lo que dice la población y vamos a ver en este momento esta es la publicación que hacía Ernesto Mason a través de su cuenta de Twitter donde decía nuestro país necesita una nueva opción democrática y ponía el enlace de la prensa gráfica donde le hacían la entrevista pero la población en los comentarios le empezó a decir devuélvelo robado y te creo Ernesto Mason el perseguido político queriendo jugar a ser Najib Bukele obviamente le dice Mario ni vos ni arena oficial nadie que prevenga de esa mafia que vos llamas partido político serían una opción por acá le dice Lulita perdón y tus delitos según se van a quedar impunes Mauricio le dice zafate Andrés Alfonso Campos le dice en efecto se necesita pero nada que te incluya puede ser algo nuevo seguro intentarán con una nueva arena o un partido aparte encabezado por vos pero eso no es nueva opción ponganle mucha atención a lo que ha dicho este comentario que se lo voy a explicar más adelante y tiene mucho que ver con lo que están tratando de hacer Ernesto Mason y su club o su mafia como dicen por ahí solo la verdad dice ya la tenemos la democracia me imagino y mandamos a la muy ya ustedes saben qué significa ese ícono a aquellos que se robaron todo usted neto se fue es en una colada que hizo la mayoría de los salvadoreños que votamos por el cambio arena fmln pdc a la pi por acá dicen por qué confiar en alguien que tapó la corrupción de Bukele en la alcaldía Bukele está detrás de esta nueva opción dicen perdiste la credibilidad y están acusando de que el nuevo partido del presidente Nayib Bukele qué opinan ustedes por acá dice Rivera no gracias la gobernabilidad que necesitamos ya la tenemos usted es que necesitan cambiar de idea para seguir robando nuestro país dice necesita urgentemente encerrar a todos los políticos criminales y saqueadores forzar a aquellos que robaron devuelvan lo robado dice por acá inventate la voz hombre así como inventaste la gran bandera de 300 mil dólares ay neto llegaste a viejo y pensante dice no te des paja quien en sus cabales te daría su voto cuando tus manos están manchadas de sangre le dedican la canción de Olga Tañón que se vaya en vivo por acá dice Marisol este maje ya me aburrió con las que publica salud neto marenero y palabrero bloqueado para no estar leyendo tanta caca pues lo mismo de lo mismo con diferente partido y manejado por los mismos de siempre como pueden ver la población ya tiene claro que esto no puede ser algo bueno que esto es o huele a lo mismo que ha habido siempre en El Salvador pues Ernesto Mason lo que está tratando de hacer y como les dije que leyeran el comentario que pusieran mucha atención al comentario que estaba anteriormente lo que están haciendo es que se han dado cuenta que Arena ya no tiene el apoyo que tenía antes como pueden ver esta fue la publicación de la prensa gráfica y han decidido cambiar un poquito el nombre pero como ve en la portada podría estar este nuevo partido político financiado por los mismos financiistas que son conocidos como los mismos de siempre en El Salvador esta táctica la han utilizado siempre esta llamada democracia salvadoreña que ha habido desde hace 30 años en la que un mismo financiista crea 5 partidos políticos para que las personas crean que están votando por partidos diferentes cuando son todos un solo partido político que ha engañado a la población por muchos años ahora vuelven con la táctica creando nuevas ideas 2.0 para engañar a la gente cuando este partido político sabe bien que va a estar siendo manejado por el mismo Arena probablemente o por los mismos financiistas que ya se conocen como lo son Javier Simán y todos estos que se han declarado prácticamente enemigos a odio literalmente del presidente Nayib Bukele por acá dicen en los comentarios ni él solo se la cree dice Heidi Lainez de la verde fumó dice Irma Checon Yolanda dice wow que buena intención dice gracias amigo dicen por acá solo los menos pensantes votan por Neto Menso dicen en los comentarios que opina usted que opinión tiene del nuevo partido que Ernesto Mason ha anunciado que va a crear probablemente dice él que va a tener el apoyo de toda la población porque asegura que la gente es la que va a financiar su partido político para destituir a nuevas ideas del poder para sacar al presidente Nayib Bukele y para vencer según él el partido político que está ir respetando la democracia en El Salvador siguiendo con el mismo guión y el mismo libreto que se traen desde hace algunos días no es juzgarlo ni es por hacer de menos a Ernesto Mason pero repito una vez más él es parte y él es responsable y uno de los actores principales que hundieron a Arena y que cavaron la tumba de este partido político en años anteriores Ernesto Mason tiene una deuda con la población él ha asegurado en varios medios de comunicación que él se reunió con parte de miembros de la delincuencia salvadoreña para que ayudaran o para que aumentaran el miedo en el país y para mostrarse a Arena como una nueva propuesta que iba a quitar todos los males de El Salvador Ernesto Mason le debe mucho a El Salvador y primero pues pedirle que se enfrente a la justicia y que luego comience a hablar de partidos políticos cuando ya se haya demostrado si de verdad él es culpable o no aunque él ya lo aceptó en diferentes medios como les repito que él es culpable incluso su compañero de fórmula Norman Quijano está huyendo de la justicia por lo mismo si hay algún hondureño viendo este vídeo pues háganme el favor y el recado de anunciar en Honduras que están manteniendo a alguien que le robó a El Salvador muchos años pues Norman Quijano se encuentra en Honduras ocultándose de El Salvador y de la justicia de El Salvador pilas mi gente para el 2024 dice Irma Chacón por acá dice María Gómez estos son los maniáticos que quieren imitar a los mejores y no se les ocurre nada bueno a esos corruptos que paguen lo que deben dicen por acá así que al terminar esta transmisión quiero que me dejen en los comentarios que opinan acerca de este nuevo plan de Ernesto Mason de crearse un nuevo partido político dice él financiado por la población y por algunos empresarios que no no va a revelar dice que no se atreve a revelar en este momento pero que lo va a hacer en el futuro cuando se le ronque la gana me imagino porque ahorita dice que todavía es de arena pero que va a renunciar no se le cree mucho a Ernesto Mason pero hasta aquí la noticia de este día recuerden que mi nombre es Joseph Isaac me pueden seguir a través de las diferentes redes sociales saben que tienen mis números de donación si ustedes quieren verdad si no no es obligación gracias también a algunos miembros de la diáspora que me han ayudado y me han mandado un paquetito ahí que se los voy a mostrar en un video si ustedes lo quieren ver es una persona que les voy a explicar quien fue más adelante en otro video probablemente si ustedes lo quieren ver verdad y se los voy a dejar acá abajo así que nada eso ha sido todo por hoy déjenme en los comentarios o déjenme un like si usted cree que Ernesto Mason está loco si usted cree que ya se le pelaron los cables o déjenme un dislike si usted votaría o apoyaría el nuevo partido de Ernesto Mason y si usted lo financiara ya saben dedito abajo si usted apoyaría ese partido y dedito arriba si usted cree que Ernesto Mason está totalmente loco y que usted no lo apoyaría para nada José Gómez dice este creó un nuevo partido y él solo va a fracasar Gloria Arribas dice ladrón nefasto asesino todo el daño que fueron a hacer a Estados Unidos preso te queremos en Mariona no y antes de irme a mencionar que gracias a Ernesto Mason es muy probable que los salvadoreños residentes en Estados Unidos pierdan muchos beneficios incluso los que se encuentran de manera indocumentada pues gracias a ellos a El Salvador lo tienen como que si fuese una dictadura porque ellos son los que se han ido a quejar y los que han ido a rogar para que le quiten todos los beneficios a El Salvador y para que todos los países que han ayudado al país en medio de la cuarentena y durante muchos años le quiten la ayuda total a El Salvador diciendo cosas que solo ellos mismos se creen como escucharon en el video dice que la población está cansada de lo que se está viviendo en El Salvador y que ellos son los que le ruegan a él que cree un nuevo partido político esto es lo que ellos van a decir allá en la comunidad internacional y como la comunidad internacional solo tiene oídos para Arena y partidos como el FMLN le creen todo entonces toman decisiones de afectar a los salvadoreños y de amenazar a los salvadoreños a cada instante diciendo que El Salvador está equivocado y que necesita gobiernos como Arena y el FMLN y que si no se retractan de esta decisión de haber elegido al presidente Nayib Bukele y a la bancada de nuevas ideas pues si no se retractan de eso Estados Unidos y otros países nos van a dar la espalda y que nos van a sacar del mapa del mundo completamente así que nada yo creo que ya nos alargamos mucho nos despedimos y nos vemos hasta una próxima transmisión compartan este video de verdad como dice Oscar Meléndez que te motivó a irte a vivir a China bueno eso se lo voy a explicar en otro video así que nada ya les he dicho suscríbanse active las notificaciones recuerde dejarme su like de verdad acá están las redes sociales recuerden darle like a este video si no lo han hecho así como aparece aquí miren denle suscribirse y denle la campanita para que le caiga cada vez que subo videos porque ya me han dicho personas que no les caen los videos cuando yo los subo también nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que nos ven no están suscritas a este canal les recuerdo que van a ver videos ya de la calle en El Salvador vamos a ir a grabar cómo están las cosas para que de verdad si la prensa no lo quiere hacer pues lo vamos a hacer nosotros nos vemos hasta una próxima transmisión mi nombre es Joseph Isaac y esto ha sido destruyendo mentiras con el FBI o somos parecidos al FBI pero de YouTube nos vemos hasta una próxima transmisión de YouTube de YouTube